Bueno, gracias a todos, bienvenidos al CAU. Esta noche es un placer tener aquí a Ambrosia Echegaray, a Gabriela y a Jorge. Y primero quiero agradecer a los patrocinadores, a Panel Rey, Urrea, Perdura, Calux, Empanel y Hotel Arborea. Sin ellos muy difícilmente sería todo esto posible. Bueno, voy a presentarlos, ellos establecidos en la Ciudad de México en el año 2011. Jorge y Gabriela son socios cofundadores de Ambrosia Echegaray. Describen su práctica como un equipo abierto a colaboraciones que realizan con impecabilidad distintos proyectos de arte y arquitectura, en respuesta directa a las preocupaciones humanas y sociales, mediante soluciones funcionales en sintonía con lo natural. A través de su trabajo expresan calidad y calidez, evidencian claridad constructiva con la intención de comunicar la esencia de lo que somos y de dónde venimos. Recientemente finalistas del concurso Museo del Niño, Papalote, Iztapalapa, en colaboración con la oficina MMX y Entorno. Este mismo año fueron nombrados por la Architectural League of New York, Emerging Voices, y seleccionados para la novena Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, 2014. Invitados a la Bienal de Arquitectura Latinoamericana en Pamplona, España, 2013, participaron en la exposición 21 Jóvenes Arquitectos Mexicanos, realizada en el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Han recibido diversos reconocimientos y menciones en bienales, concursos nacionales e internacionales. Actualmente trabajan en proyectos de casa habitación, desarrollos de promoción inmobiliaria y proyectos culturales. En conjunto con la empresa Grupo México, se realizan proyectos de infraestructura deportiva y educativa para las comunidades mineras en el norte del país. Y también me gustaría agradecer a Javier Olívar, no sé si ya habrá llegado, pero Javier Olívar es de OpenGap, y gracias a las que también podemos tener aquí a Gabriela y a Jorge. Muchas gracias por aquí estar esta noche, no solemos ser tan solemnes, no sé por qué hoy está así la cosa, pero adelante, les paso el micrófono y muchas gracias por estar aquí. Un aplauso, gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Agradecemos mucho la invitación del SECAO, a Adolfo y también a Javier por habernos invitado, y siempre es un gusto venir a Guadalajara, ver a buenos amigos cada vez más conocidos, y ver también una comunidad arquitectónica tan interesada en el tema. Y bueno, un ejemplo es este centro que sin duda no existiría si no existiera también el interés de ustedes, y a la vez el compromiso de los mismos organizadores de esto que para nosotros, unos minutos antes de empezar esta plática, y que estábamos contando que en México no podemos tener estos espacios porque no tenemos como ni la disciplina, ni el interés, ni la gente comprometida a este nivel, entonces pues siéntanse muy orgullosos de tener este espacio y gracias de nuevo por la invitación. Bueno, antes de que se siga Jorge, yo también los quería saludar, agradecer la invitación, y que espero que conforme vaya avanzando la plática, toda esta solemnidad se baje y no sea cuestión nuestra, que esté esto así. Y bueno, la primera parte la va a explicar Jorge, y luego nos vamos a ir intercalando para hablar de algunos proyectos. Cuando nos invitan normalmente a dar pláticas, normalmente siempre tratamos como de contextualizarlas en un tema, y siempre es como complicado para nosotros como darle formato a esto, porque a final de cuentas somos como bastante monotemáticos de alguna forma, o sea, hacemos arquitectura y eso es lo que sabemos hacer, no somos catedráticos, no nos dedicamos a dar conferencias, pero lo que sí hacemos es tratar de darles un enfoque distinto, en función a los temas que vamos seleccionando, que sirve como una especie de, vamos a decir, de autoanálisis psicológico, que nos sirve para entender lo que hacemos y lo que queremos buscar. En esta ocasión queríamos platicar de memoria y tiempo, y queríamos como que contextualizar la charla con estos dos como temas principales. Son conceptos como sumamente abstractos, son conceptos como muy intangibles para traducir en la arquitectura, y vamos a hacer un ejercicio de tratar como de tejer esto junto con nuestro trabajo y tratar de darle enfoque y cómo comprendemos y cómo tratamos de entender estas ideas y de traducirlas al trabajo que hacemos. Básicamente cuando abordamos estos temas, en esta como ambigüedad como de los conceptos, porque cuando como buenos arquitectos estamos acostumbrados a trabajar con la materia, con cosas que son como sumamente táctiles o tangibles, y normalmente eso es con lo que estamos familiarizados. Y siempre que desde la escuela nos enseñan los conceptos o los procesos de abstracción, es como muy interesante el cómo traducirlos y cómo irlos llevando de alguna manera a la mesa donde estamos trabajando y a los proyectos y cómo empezarlos como a plasmar. De esa misma forma, como normalmente hacemos nosotros, es buscar referencias que nos ayuden a que sean como más comprensibles las cosas. Y creo que ese es un principio básico de la abstracción, por ejemplo cuando haces un concepto muchas veces la intención es como hacer un croquis. Ahí lo que está sucediendo es un proceso como psicológico muy natural, que es de una idea como abstracta, lo estás poniendo sobre hoja y papel, con una acción física y de ese modo como que lo tienes en dos dimensiones. Entonces de esa misma manera, cuando hablamos de memoria y tiempo, que si lo queremos traducir directamente a la arquitectura, nos cuesta como mucho trabajo cómo llevarlo, nos gusta hacer referencia mucho más a la fotografía, que la fotografía tiene distintas cosas que para nosotros nos recuerdan el tema de memoria y tiempo. Por un lado, cuando capturas una imagen en una cámara, estás hablando de un momento específico, estás tratando como de generar, podríamos decir, una memoria capturada en una imagen, otra vez en un plano de dos dimensiones. Y a la vez, todos sabemos que la fotografía es un tema de tiempo, es una exposición que durante determinadas milésimas de segundos, en algunas fotografías pueden ser hasta segundos o minutos completos, hay tiempo capturado en esa imagen. Y eso es muy importante para nosotros como idea, porque a final de cuentas, cuando vemos una fotografía y más como esta fotografía de Idris Khan, en donde lo que hace es una superposición de entre 70 y 100 fotografías, ni siquiera fotografiadas por él, muchas de ellas escaneadas de postales o fotos encontradas de internet, lo que va haciendo es esta sobreposición del Parlamento en Londres, en donde lo que va queriendo transmitir es esta imagen que siempre está ahí presente, como en la gente que visita esa ciudad, como un sitio icónico, como un sitio que está en la memoria de muchas personas y al final lo que se representa y la manera en la que la memoria trabaja, muchas veces es más como en estas especies, como de imágenes que son más susurros o espacios difusos, que para nosotros, cuando las vemos es más interesante como pensar en la memoria en esta imagen, que en algo como sumamente tangible. Y en este sentido, entendemos que la realidad con la cual se hacen las imágenes, tiene un proceso que es para nosotros muy interesante, que es el proceso del revelado, que si bien hoy en la fotografía digital eso ha cambiado de alguna forma, el proceso de revelado tiene una cosa también interesante, que es que hay tiempo en el proceso para que las cosas se revelen. De la misma forma que cuando se toma la fotografía hay una exposición que dura determinados segundos, y esos segundos como que imprimen la luz sobre la película, de la misma forma los químicos sobre el papel van revelando y van dejando ver lo que el fotógrafo quiso capturar. Y eso es como muy interesante porque tu proceso creativo está hablando de los tiempos que se necesitan como en una especie como de edición para que las cosas empiecen como a mostrarse. Si lo traducimos a la arquitectura, nos gusta también pensar que es un proceso de alguna forma parecido. Estamos acostumbrados a ver los espacios o los lugares en donde estamos como habitando, como si fueran completamente constantes. O sea, se nos olvida que lo que estamos viendo también es como una especie de tiempo en tránsito. Y por ejemplo, en estas imágenes, en esta imagen del panteón, por ejemplo, es muy fácil poder ver cómo la luz es la que revela el espacio, por el óculo que se encuentra en la parte central y que es una sola fuente de iluminación en el espacio. Es como una, podríamos decir, como una gran síntesis de cómo se revelan los espacios en la arquitectura y si no viéramos el transcurrir del sol dentro de este espacio, literalmente el espacio no se te revelaría. No podríamos tener esta experiencia espacial. Entonces, otra vez cuando llegamos a esto, hay un proceso de edición en donde el arquitecto de alguna forma edita la manera de entrar la luz y con eso genera un proceso como de descubrimiento que es la experiencia de los habitantes, de cómo lo vas descubriendo. Entonces, si entendemos el trabajo o de alguna forma lo que hacemos, lo que estamos haciendo es un proceso de edición. Cuando trabajamos con la luz como arquitectos, en vez de trabajar el direccionar la luz, que tendríamos que estar poniendo espejos y sería algo como sumamente complejo, lo que hacemos normalmente es editar cómo queremos que esa luz entre y a través del opuesto a la luz, que es como la sombra, que es literalmente poner materia en frente de la luz para que la luz no haga su cruce, no pase. De esa forma, vamos creando como un espacio, en un proceso de edición que con muros, paredes, techos, losas o demás elementos, vamos filtrando esa luz para crear las experiencias que nos interesan. Pero a fin de cuentas, todo este proceso también está como muy ligado a la luz. Podríamos decir de alguna forma que memoria y tiempo están estrictamente ligados como al recorrido de la luz como experiencia. Y si pensamos en este proceso de edición como una imagen final que se nos hace como muy interesante, es entender que esta imagen es la portada de una instalación que es Subin Venders para la Bienal de Venecia en conjunto con SANA, en el 2010, en donde se refiere como que la arquitectura cuenta historias. Y lo que hace es un video en tres dimensiones, un recorrido a través del Learning Center y todo el video es una narración en donde literalmente es como si el edificio estuviera hablando y el edificio estuviera viendo lo que le dice el edificio. Entonces, desde esa perspectiva, lo que entendemos nosotros cuando estamos generando como edificios es que estamos contando historias. Nosotros estamos seleccionando de la realidad que percibimos y del mundo que nos rodea ciertas memorias que están de alguna manera como contenidas en nosotros, las tenemos claras, las hacemos nuestras y de alguna manera tratamos de traducirlas. Y obviamente para nosotros es muy importante el proceso de edición porque en ese proceso de edición que resumido a la parte inicial es el mismo proceso de abstracción que conocemos todos en las escuelas como ejercicios conceptuales, es lo que te lleva a mostrar lo que tú quieres decir de alguna forma. O sea, en el cómo cuentas la historia y en el con qué cuentas la historia están las herramientas y las sutilezas con las cuales de alguna forma creamos los espacios todos como arquitectos. Entonces, cuando un guionista de cine de repente puede hablar y hacer hablar a un edificio, lo único que esté evidenciándonos es el mismo trabajo que nosotros hacemos como arquitectos, pero que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Y estos ejercicios, como esta plática, cuando hablamos de memoria y tiempo, lo que de repente a nosotros nos ayuda como oficina es a darnos claridad en cosas que hacemos de manera inconsciente, pero al tenerlas conscientes tenemos como mucho más control de ellas y podemos realmente direccionarlas de manera como mucho más tangible. Entonces, de esa forma estas dos como ideas que son memoria y tiempo se convierten en unos conceptos abstractos o intangibles en el entender cómo se pueden trabajar a través de procesos de edición o llamamosle de comprensión desde cómo entra la luz, de cómo la luz revela esos espacios o a la vez de cómo contamos esas historias, se van convirtiendo en herramientas realmente como muchos más táctiles, más tangibles, con las cuales a la hora de estar haciendo un proyecto podemos trabajar. Para traducir eso de alguna forma al trabajo, porque creo que si lo dejamos simplemente así como en palabras, imágenes, instalaciones y demás, es difícil como llevarlo a la arquitectura, vamos a platicarles de cuatro proyectos en particular en los cuales trataremos como de contarles o platicarles cómo se dio ese proceso de edición, lo más que podamos y lo más que recordemos, porque también no todos son proyectos como… todos son de alguna forma recientes, pero no es que algunos tendrán dos o tres años de que los trabajamos, pero tratar de hacer esa narración de cómo de alguna manera cómo los describimos, cómo los trabajamos y cómo la memoria y tiempo de alguna forma se convirtieron en unas partes como fundamentales del proceso de trabajo. Cuando abordamos un proyecto como es este primero que para nosotros es la curaduría para la Bienal de Venecia del 2014, que hicimos en sociedad con unos grandes arquitectos de Guadalajara, Salvador Macías y Maggie Peredo, aparte como grandes amigos, también estuvo como apoyándonos como antropólogo, historiador, Pablo Landa, hicimos un eje… y Mauricio Rocha también estuvo participando en el proyecto. Algo que hicimos o que quisimos como entender desde un inicio es cuando hablamos de arquitectura, independientemente de si es arquitectura moderna o de si es la arquitectura que hacemos nosotros o si nos referimos a cualquier arquitecto, para nosotros arquitectura es hablar de un lugar, o sea, la arquitectura nosotros no nos la imaginamos como flotando en el espacio, entonces siempre que nos referimos a arquitectura nos referimos a un lugar y si hablamos de historia de esa arquitectura también como mexicanos y nosotros viviendo en la Ciudad de México siempre nos referimos a los inicios básicos que para nosotros es un lugar y para nosotros es el inicio como de la, llamémosle como la civilización en el sentido de Tenochtitlán. Y en este mapa de Nuremberg algo que se nos hace como muy bonito también es esta representación de cómo esta como vamos a decir como ideología de una ciudad se transforma y se representa como de manera como ni siquiera podríamos decir que tiene una escala sino es simplemente una figuración de una ciudad que existió que otra vez podríamos hablar de que es un recuerdo es una memoria de cómo fue ese espacio que si bien nosotros no la pudimos beber y no es un recuerdo propio si es un recuerdo transmitido cuando lo vemos a través de estos ejercicios y de la misma forma cuando entramos a hacer arquitectura como de manera como cuando entra la ciudad como más colonial y entendemos como planos con los que estamos más acostumbrados a trabajar pues es también como muy traducible cómo funcionan estas trazas urbanas y vemos cuáles son como los orígenes de la ciudad que a la vez también en estas estructuras hay una serie como de memorias y tiempos sobrepuestos una sobre la otra o sea la otra no queda completamente olvidada sino esta está sobrepuesta sobre la otra y para nosotros eso es muy importante porque es la manera en la que se va construyendo una realidad sobre un pasado histórico sobre ese tiempo transcurrido y si vemos una foto como de la ciudad quizá moderna como esta foto de 1973 en donde ya aparece la ciudad moderna otra vez en esa imagen están sobrepuestas las tres capas que estamos hablando la capa de la ciudad original de Tenochtitlán la capa colonial y ya hoy en día una ciudad moderna entonces empezamos a ver esta construcción como del territorio de la ciudad en esta parte arquitectónica y empezamos a entender también que nuestra compresión como arquitecto se distancia de estas formaciones porque si bien la ciudad se puede concebir en planos y se puede concebir en edificios la arquitectura no tiene del todo una injerencia total en estos espacios o sea la ciudad se construye mucho más allá de nosotros como arquitectos porque no solo se construye en estas estructuras que son muy legibles sino también se construyen estas manchas como urbanas que literalmente son superficies de zonas construidas en estas fotos como muy impactantes de Pablo López Luz que a final de cuentas es ciudad y a final de cuentas estamos hablando de un proceso de modernización de un territorio la convocatoria de este concurso era hacer esta curaduría para un tema que se le llamaba Absorbing Modernity que planteó Rem Kuljas dentro del contexto general que se llamaba Fundamentals y esta Absorbing Modernity hablaba de 1910-2010 como 100 años de modernidad en todo el planeta y cada país representaba qué era esa modernidad dentro de esos 100 años y cuando veíamos estas fotos de Pablo López Luz lo primero que entendíamos es que la modernidad no tiene nada que ver con el estilo moderno ni con la creación de este estilo como internacional o emblemático en donde quizá la arquitectura así tenga injerencia sino tiene que ver mucho más posiblemente con la foto anterior que es la construcción de un territorio porque si bien las obras arquitectónicas que conocemos todos son muy emblemáticas yo creo que no representan ni el 1% de los metros cuadrados construidos quizás en el país entonces algo que se nos hacía interesante era como entender qué realmente es como qué fue esta modernidad y algo a lo que llegábamos o lo que entendíamos es que para poder haber construido el territorio que se construyó en todo el país la cantidad de metros cuadrados que se construyeron dependía mucho más de una estrategia industrial que de un pensamiento arquitectónico obviamente hubo un pensamiento arquitectónico y fue la institucionalización en donde salieron como todas las secretarías instituciones que empezaron desde a promover vivienda a promover salud a promover educación a lo largo del territorio pero a la vez lo más interesante es que fue la época en la que se crearon todas las industrias en el país y hoy en día nosotros veíamos que como conclusión a esto los procesos industriales y los prefabricados de construcción o de materiales de construcción que llegan a todo el territorio empiezan a ser como sinónimos de construcción de una modernidad y muchas veces es más representativo esto que posiblemente la arquitectura que normalmente conocemos entonces simplemente el proyecto que planteábamos era hacer esta alusión a estos procesos constructivos que son como trasladables a cualquier parte del territorio nacional y desde ahí cómo estos construyen realmente espacios y cómo construyen territorios y además generan como cierta conciencia y hacíamos esta referencia al blog porque algo que era muy interesante es que como mexicanos por ciertas connotaciones de nuestro apego como a la tierra entendida como de nuestros ancestros tenemos un apego muy fuerte a lo que es la materia entonces nosotros llamamos al final nuestra propuesta herencia material que se refería a esta como plástica tectónica que tienen los materiales y que por lo mismo un material como el blog tiene mucho más injerencia y tuvo más injerencia en nuestro país que muchos materiales prefabricados más ligeros que no tienen esa asociación con la tierra o con la solidez y además que genera una plástica como mucho más como contundente y se nos hacía muy bonito entender estas asociaciones de arquitecturas contemporáneas que posiblemente todos conocemos en donde realmente se usan estos materiales como un principio básico de construcción pero más allá que entender estas piezas arquitectónicas como si tuvieran un valor lo que era interesante para nosotros era entender que los elementos con que están construidos estas obras arquitectónicas que normalmente estamos acostumbrados a ver son los mismos materiales de construcción con los cuales se construyen estas superficies a lo largo de todo el país entonces entendíamos que realmente el material el blog en este caso como que representaba esta identidad nacional del mundo moderno y a la vez traducía como esta plástica espacial o material con la cual nos sentimos afines como mexicanos entonces el pabellón simplemente resultaba ser esta especie como de casi espacio de blocs apilados que es la manera en la que normalmente se transportan los blocs en estos palets para que los puedan cargar los montacargas y simplemente se distribuían dentro del espacio y se recorrían con un contenido museográfico al interior pero realmente lo que queríamos decir era cómo esta materialidad vamos a decir de un material industrial representaba la modernidad y los 100 años que de alguna manera nos habían hecho transcurrir arquitectónicamente y que habían de alguna manera como modernizado nuestro territorio bueno en las ciudades también suma de eventos y de condiciones que siguen contando como memorias y en ellas está como bueno y en cada calle de la colonia bueno de cualquier calle de la ciudad en la cinta urbana podemos ver cómo se nos revela esta historia de decisiones momentos que se van tomando para formar la transurbana en este caso es la calle de Antonio Solá y lo que tiene lo que tiene representativo es que los primeros edificios se está cortando mucho ¿se oye? ¿se oye bien? y que los primeros edificios de esta calle lo que mostraban era un plan bueno realmente no había un plan como tal y entonces se permitían 12 o 15 niveles que más adelante se empieza a hacer la norma como a principios de los años 2000 se empieza a hacer una norma 26 y se permite construir hasta 6 niveles máximos actualmente por el uso que la colonia ha tenido y como el desarrollo el uso permitido es de 3 niveles y aquí es en donde encontramos el proyecto que les vamos a mostrar es una casa catalogada que tiene como restricción el que no se puede demoler la fachada entonces esto para nosotros lo que significó fue como una invitación a tratar de hacer una relectura de la casa tratar de entender más allá de la fachada que está como obligada o restringida a ser mantenida qué más podríamos comunicar como en este deseo de entender la memoria que es más a través de la memoria de donde podemos tomar recuerdos para formar la historia de una ciudad y aquí utilizo dos piezas de artistas que de repente usamos como referencia en la oficina en este caso es Rachel White en donde esta pieza la hace porque se borra la historia de toda una colonia de ciertas casas como con esta tipografía y ella cuela en concreto todo el vacío de la casa de lo que se vivía y lo que nos gusta es pensar cómo pone por encima de la arquitectura el espacio que habitamos y es como honrar ese hueco o ese lugar en donde realmente se viven las experiencias y para nosotros lo importante con esto es que no es sólo la información que tenemos sino el cómo hacemos el uso de esa información que podemos obtener y este otro ejemplo de Gabriel Orozco son unas piedras que toma de cualquier río de México en donde lo que hace es como que darle una continuidad o intervenirlas pero tratando de seguir ese mismo moldeamiento o curvas que tuvieron en su transcurso en el flujo del agua y en el trayecto y lo que es interesante es esa reinterpretación cómo le da un significado nuevo y cómo de algo que podría haber ya pasado y quedado en el pasado lo hace vigente y es desde ahí desde donde queríamos como empezar a abordar esta casa y empezar a traer como memorias o hacer presente cosas que pudieran quedar en el pasado y hacíamos el recorrido por la casa encontrando que en sí los espacios al interior no es que tuvieran una calidad como sumamente rica en condiciones espaciales ni en una relación con la calle sin embargo nos llamó la atención cuando encontrábamos este brote como de vegetación en donde sentíamos que ahí era el punto en donde realmente existía algo que volteara a ver y fue el pretexto para que en las nuevas tipologías que íbamos a hacer se pudieran mostrar o se pudieran como relacionar con la vegetación y esta condición de esta casa en particular tenía tres patios en diferentes lugares de la casa a los cuales todo el programa interior se volcaba hacia estos espacios sumamente estrechos y entendíamos que era una característica no sólo de esta casa sino de la colonia condesa en general de muchas otras casas y que es una fusión de nuestra herencia prehispánica con nuestra herencia colonial en donde podemos hacer referencia a patios como los de Mitla en unas proporciones como sumamente mínimas pero que te dejan traer la luz como hasta el nivel más bajo y al centro del terreno en este punto es la casa estos son los patios que les mostraba sumamente estrechos y lo que se decide hacer finalmente es conservar la fachada la primera crujía y toda la planta como pública que originalmente tenía la casa como vestíbulo se conserva como vestíbulo para las cuatro unidades de vivienda que se hacen y todas las casas prácticamente se vuelcan hacia estos patios interiores como recreando la memoria de aquellos patios que habían en la casa original y así es como se conforma la primera crujía hasta el lado derecho vive hacia la calle y luego quedan los tres patios interiores donde se muestra la vegetación y cada casa trata de vivir como de tener estas vivencias como mucho más íntimas dejando de lado la calle y como volcándose a un espacio exterior y con esto hago referencia a lo que decía Jorge al inicio es como si tratáramos de construir una especie de monolito que después empiece a excavar para dejar entrar la luz para que después existan estos brotes de vegetación y eso es como lo que nos interesa como jugar en la arquitectura honrar los accidentes naturales que son los que nos van a brindar realmente la calidad espacial y hacia la calle prácticamente el edificio es sumamente discreto se alinea como al vecino y a la restricción que se tiene como altura y es muy clara como la intervención de dónde está la preexistencia y dónde está la parte nueva las proporciones de los patios son prácticamente los mínimos como eran en la casa original permitiendo que se vuelva casi como un reloj de tiempo este patio al que se vuelcan todos los espacios mostrándote las diferentes horas del día cómo va penetrando y sin embargo al ser como construcciones muy pequeñas y muy en tres niveles lo que se busca es cómo ir rompiendo con esa como simplicidad y en el corte lo que se logra con la estructura es crear entre pisos bajos y entre pisos altos y hacer que en una sensación espacial puedas como comunicarte con los otros niveles de la casa logrando sentirlas un poco más amplias y todo el tiempo como esta relación hacia los exteriores hacia la naturaleza como tratando de recordarnos que estamos en un territorio en donde tenemos un clima muy generoso y se permite como estas condiciones y es prácticamente aquí podemos ver como los planos que se van remetiendo y se empiezan a generar como los diferentes paños para hacer de un espacio que pudiera ser como muy abstracto al tener cuatro viviendas en un solo lugar como que trata de buscar riqueza espacial condiciones que se encuentran en nuestra colonia y sirviendo casi como un contenedor para que la luz se refleje y empiece a ver como una textura en cada muro y otra como búsqueda que es constantemente la tenemos en diferentes proyectos es este cómo te relacionas siempre con un exterior cómo se logra de repente permear el interior con el adentro con el afuera y tratar de que los espacios sean como unas fronteras mucho más fluidas Continuando con otro ejercicio nos gusta también como por ejemplo en esta imagen entender este contraste que existe entre lo que es la ciudad construida y lo que es el entorno natural si hablábamos bien al principio de que para nosotros arquitectura es lugar el tema del lugar el espacio donde nos encontramos siempre tiene un precedente que es un precedente natural y cuando vemos este tipo de imágenes como que entendemos perfectamente que realmente hay una como comprensión completamente equivocada de cuál es nuestra relación de la naturaleza en un proyecto que no es en este en particular pero se tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta a más de 100 niños y de alguna manera se les preguntaba cuál era como su concepción de la naturaleza y algo que fue como muy interesante como descubrir es que la mayoría de los o sea prácticamente el 100% de las respuestas hablaban como de una disociación de la naturaleza y ellos eso quiere decir que los niños para ellos la naturaleza era algo que estaba allá y que no tenía nada que ver con ellos y cuando entendemos si en los niños de alguna manera existe esa comprensión obviamente los adultos o los que somos más grandes que niños seguramente estamos todavía peor que esos niños entonces nos queda claro de por qué se dan estas como imágenes que simplemente son como sumamente violentas y todavía más absurdo la traducción de esa comprensión es que por ejemplo cuando habitamos esta ciudad que este es el Cerro Guadalupe en la Ciudad de México pero no tienen ninguna particularidad si vas a cualquier borde de cerro de la ciudad te vas a encontrar con esa imagen y yo creo que no solo en la Ciudad de México sino posiblemente en la mayoría de las ciudades de este país los habitantes de las ciudades como que generan estas casas de fuera estas casas como de fin de semana en donde van en búsqueda de ese espacio natural que de alguna manera ellos mismos se comieron pero bueno dentro de estas ironías este encargo era hacer una casa en el valle de Tepoztlán y que tenía esta condición la familia vive en la Ciudad de México y de repente buscan este escape de fin de semana para realmente como encontrarse en un espacio rodeado de naturaleza que de alguna manera se ha perdido en la ciudad y lo que se nos decía como muy fuerte es que sin darnos cuenta de alguna forma lo que va a acabar sucediendo en estos espacios en estos pequeños como refugios de ciudad es que va a pasar exactamente lo mismo la ciudad en el caso de Tepoztlán o sea no nos vayamos muy lejos te vas al lado a la ciudad de Cuernavaca y si vieras una foto de una mancha urbana sin duda sería muy similar a la de la Ciudad de México entonces lo que decíamos es que hay una relación y una comprensión equivocada entre lo que es el mundo natural y lo que es como el habitar entonces en este caso algo que se nos decía a nosotros muy importante era hacer estas referencias a buscar como encuentros arquitectónicos que sean interesantes del funcionamiento entre naturaleza y arquitectura o entre naturaleza y mundo construido y que en el caso de Morelos del estado de Morelos hay muchos ejemplos de haciendas abandonadas o de haciendas antiguas que encuentras estas imágenes en donde pudieras pensar que existe una armonía y que puede existir una convivencia o una manera de relacionarse más armónica entre lo que es arquitectura y naturaleza estos espacios que yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos visitado algún tipo como de construcción antigua y entendemos como esta relación entre las construcciones antiguas y la naturaleza que a la vez tienen esta como pátina del tiempo y sobre todo cuando la naturaleza invade los espacios lo que es como muy bonito es que realmente nos recuerda al ser como mucho más frágil nos recuerda mucho más presente el paso del tiempo y el transcurrir de las estaciones que cuando no la tenemos que completamente te disocias de ellos vamos a decir un muro de concreto nunca te va no vas a tener diferencia si es invierno otoño o verano y por ejemplo una flor o sea una planta que floreo que tenga distintas floraciones por estaciones te lo va a recordar entonces este tipo de cosas las sentimos como importantes porque creemos que si no tuvieras esa relación otra vez como que fomentamos esta disociación del entorno natural versus lo que estamos tratando de habitar entonces el terreno que de alguna manera nos dan para hacer esta casa es un terreno como muy bondadoso de tres mil metros cuadrados con una vista como bastante clara del del teposteco en la parte de enfrente y el terreno tiene el único como vamos a decir accidente topográfico es que tiene una muy pequeña pendiente hacia la calle de más o menos un metro cincuenta entonces una de las decisiones como muy pragmáticas de un inicio era simplemente colocar la casa en la parte posterior del terreno siendo esta la calle para ganar de alguna manera un poco más de altura y preservar la vista pero algo que se nos hacía importante era como hablar o entender esta fragmentación que nosotros cuando recorremos estos conventos o vamos a decir ruinas algo que es como muy bonito es el tema de los fragmentos cuando recorre estos espacios estos fragmentos que tienes aires entre distintas estructuras para nosotros empezó a ser un discurso que queríamos tratar de replicar en esta casa entonces de esa forma separábamos el programa con pequeñas piezas que se iban como rompiendo a lo largo del terreno inclusive la casa principal como gran estructura darle una separación entre las zonas habitables para que siempre tuvieras estas transiciones de espacios abiertos que no sintieras como la masa construida y entender que puede existir como un balance entre lo construido y lo no construido ahí simplemente se ve como la casa en la parte del fondo como se remete pero más allá de eso algo que era muy importante otra vez es en esta idea de generar este espacio fragmentado nos interesaba mucho también en imagen que los elementos parecieran no terminados o sea de la misma manera que el muro de piedra pudiera funcionar como basamento que después el muro de bloque en color adobe no terminar y no tuviera la misma continuidad y que la trave de concreto te apareciera en un muro de atrás hablaba de estas partes como incompletas o de como estas imágenes no son como de elementos terminados sino de las cosas que de alguna manera se sienten como incompletas para siempre estar dejando paso de alguna forma a la naturaleza y la casa simplemente es una secuencia como de estos como estaciones que te van acercando de alguna manera al inmueble que siempre tienen esta condición en donde son elementos como fragmentados dentro del terreno que te van llevando de alguna forma a los espacios y te van recordando esta relación con la naturaleza creo que algo que no es muy afortunado en estas imágenes que la vegetación no tenía sobre todo la que se tuvo que plantar nueva no tenía la intensidad ni la fuerza de lo que nos imaginamos en un inicio ya hoy en día esta casa es como muy distinta pero la vegetación que de alguna manera sí existía en el terreno nos traducía a eso en donde podía existir como una armonía una relación como mucha más directa entre los volúmenes que se construían y lo que era el exterior y siempre en todos los espacios tener una doble relación hacia estos como exteriores que a la vez decíamos que otra de las cosas que nos recordaba mucho al recorrer estas haciendas siempre el uso de las piletas que más allá de que realmente el manejo del agua era muy distinto en otras épocas hoy en día lo sentimos como una herramienta como fundamental para lo mismo para recordarnos el clima para recordarnos el ambiente para mejorar la calidad del espacio que habitamos entonces en este caso el tener estos como estanques que circundaran algunas partes de la casa nos ayudaban a entender o a recordar como estas vivencias que estaban como mucho más relacionadas en la naturaleza y esta es parecida a la foto inicial que mostrábamos del terreno la misma casa con estos como serie de fragmentos que de alguna manera siguen viendo al teposteco Bueno, el siguiente proyecto que les vamos a mostrar es un proyecto como muy que tiene una historia como muy entretejida en torno a la herencia a la tradición del mezcal es en Matatlán cerca de Oaxaca que Oaxaca es uno como seguramente todos saben es uno de los principales estados que produce mezcal y tuvimos la oportunidad de acercarnos como a esta tradición de la bebida de entender como se produce la bebida de cuánto tiempo toma cosechar un agave y sobre todo entender que es un proyecto que se construye de generación en generación que muchas veces los padres que heredan plantas para la producción de esta bebida lo están proyectando años que nosotros hoy en día no tenemos como esa visión para proyectar a futuro plazo porque todo es inmediato todo es como desechable y todo es como sustituible entonces en este caso en Matatlán esta familia como muchas otras familias que se encuentran ahí en las partes posteriores de su casa generalmente producen mezcal y el mezcal que producen es un mezcal que inicialmente se vendía se vendía como en pueblos aledaños a Oaxaca sin embargo con todo el boom que ha habido con la bebida y muchos como socios comerciales se han ido acercando a estos productores locales para ponerles marcas para ponerles imagen y para llevarlas como a otras partes del mundo y aquí es donde nosotros entramos la bebida de mezcales Milagrito ya tenía como esta marca esta imagen y a nosotros nos invitan justo porque no la podían exportar a otros países debido a que el palenque donde se producía no cubría como los requisitos necesarios este es el patio posterior de la casa atrás de todos esos bueno esa montaña de leñas de troncos está el horno donde se inicia el proceso del mezcal y el estado en el que encontramos el palenque era un estado arquitectónicamente como muy muy sencillo pero sobre todo como que incitaba que el esfuerzo físico para producir la bebida era como extremadamente agotador o innecesario una vez que se entendía como el proceso entonces bueno eso por un lado y por otro lado como que no habían muchos requisitos de salubridad como para para que la bebida pudiera realmente estarse produciendo o fermentando cerca de como el caballo y entonces lo que se lo que como que nuestra primera aproximación fue entender perfectamente o tratar de entender lo más a fondo posible el proceso de la producción del mezcal y nos dimos cuenta que era un proceso como muy lineal de cuatro etapas me imagino que similar hasta cierto punto al del al del tequila y en este caso inicia como en el horno pasa al al molino del molino a la fermentación de la fermentación a la homogen a la destilación y sentíamos que el haber entendido eso ya era como tener comprendido el proyecto hicimos un circuito de producción alrededor del horno que ya existía que es este que está al centro y cuando entregamos los planos empezó a construir todo este todo este proyecto como que entraba el producto en un punto daba toda la vuelta y salía el producto terminado los el productor bueno la familia local estaba feliz con el proyecto nosotros también todo iba para adelante y cuando se empiezan a excavar para estas pequeñas bueno en el corte se ve como esa pequeña excavación se empezó a hacer para un desnivel para mejorar y eficientar como los esfuerzos físicos se empezó a destilar muchísimo el olor al mezcal como que se olía muchísimo a mezcal y todo el proyecto que originalmente estaba proyectado a hacer en marcos de concreto y de ladrillo los recubrimientos de los muros en ladrillo terminamos decidiéndolos hacer con la tierra del lugar por una decisión de que el cliente bueno el cliente era el socio de México pero el productor local no quería tirar la tierra porque si es que esta tierra ya está cargada del mezcal de ancestros y generaciones y como que tirarla era algo que no concebían que no podía existir entonces se frenó la obra es un proyecto que duró casi cuatro años en este proceso porque en lo que se frenó porque no querían deshacerse la tierra fue cuando surgió la idea de entender realmente lo que se nos estaba olvidando que no es nada más como la parte formal y la parte funcional sino entretejer todas estas tradiciones todas estas herencias que se arraigan como a memorias o a vínculos del pasado y entonces fue cuando decidimos hacer los muros de tierra con la tierra del lugar y obviamente se tuvo que traer tierra de otros lugares para completar y para que tuviera la estructuración necesaria este es el horno del palenque es un horno también de tierra que al final quedamos como muy satisfechos porque es como como que se cierra todo un ciclo de que el horno de tierra sigue rodeado por la misma tierra del lugar y es una bebida que finalmente como que sale muy de la tierra es una bebida como terrenal y el patio que se conforma donde se genera prácticamente todo el esfuerzo físico como de la transformación de las distintas fases es en este espacio que es un espacio muy cambiante que en un lenguaje arquitectónico son simplemente marcos de concreto que se vinculan todos para lograr generar como este espacio o este vacío que es el vacío donde empieza como el donde arranca el motor para la producción y bueno aquí podemos ver como esta trabe como que se empieza a ligar y es una serie de patios y de como de sólidos y vacíos tratando de no cambiar la estructura original como era el palenque en su inicio que es prácticamente un espacio de sombra que siempre está ventilado y lo único que hacíamos es como entre fase y fase poner un patio como de transición como decir se acabó la primera etapa y pasas a la segunda etapa y que es algo que también buscamos mucho en la arquitectura todo el tiempo este relacionarte con como las sombras y los exteriores y bueno aquí pasas al espacio de la fermentación que es otro de los lugares como que está cargado de mucho significado en torno a la bebida y es un espacio en donde ellos cuando dejan a la bebida reposando van y le rezan en otras ocasiones les cantan y es donde supuestamente la bebida se carga como de los espíritus que le dan el efecto que luego nosotros disfrutamos cuando nos pasamos de un par de copas y es muy bonito porque al final qué lástima que no hay una foto del otro lado pero del otro lado hay como un altar en donde ahí es como que es donde se le reza y en el siguiente fase del proceso está la destilación la destilación prácticamente donde se ve la trabe de concreto ahí abajo se hizo ese desnivel como para eficientar los esfuerzos físicos y prácticamente lo que nosotros como que una vez que entendimos todos los significados y las herencias que habían detrás de la bebida tratamos de no mover y no tocar nada del proceso únicamente como eficientar nada más los esfuerzos físicos y son como estos desniveles y el desnivel que se ve ya en las tinas de fermentación y les voy a dejar con un video muy corto donde se ve como todo el ciclo de bueno antes de concluir como que la invitación con este tema de la plática que muy al inicio Jorge decía que generalmente no es que proyectemos con vamos a tratar de hacer un proyecto con memoria y tiempo sino que siempre en retrospectiva podemos tratar de entender cuáles son los temas que encontramos en la arquitectura y que nos hace como conscientes para que en el siguiente proyecto como que lo tengamos mucho más fresco y en estos últimos como meses o proyectos que hemos tenido en la oficina el reconocer como la memoria parte de un instrumento de investigación o de exposición a nosotros nos ha permitido ver con otros ojos el conocimiento la historia el contexto de la arquitectura y hacer como conciencia de que evocar el pasado es crear un lenguaje es como traer todos esos años atrás al presente y es tratarle de dar continuidad a nuestra profesión que de alguna manera con este último proyecto es como si bien no lo podemos hacer en la herencia de lo que hacemos cotidianamente es como pasar esto a otra generación y sentir que todos somos como como una unidad tratando de construir la historia de la arquitectura mexicana y los dejo con Jorge igual ya nada más es como concluir de alguna forma el tema o sea como bien dice Gabriela se convierten como en herramientas y que también esas herramientas revelan no únicamente como nuevas maneras de trabajar sino también como que denotan las carencias que uno tiene en sus procesos y simplemente como que lo dejo como una invitación abierta que para nosotros también es una invitación porque en muchos casos no lo hacemos a que la calidad de nuestras memorias depende mucho de nuestra capacidad de observar de la atención que ponemos a la hora de escuchar y ese tipo como de como decir como de decreto de hacernos presentes de alguna manera en los momentos para escuchar para observar determinadas cosas el tiempo que le damos a esa vamos a decir calidad de momento es lo que nos va a permitir realmente obtener la calidad de las memorias necesarias para poder trabajar con ellas entonces creemos que simplemente es como esta invitación a observar a recorrer porque a final de cuentas la historia que cada uno de ustedes quiere contar en su arquitectura en su profesión en sus trabajos es una historia importante para todos es una historia valiosa que necesita ser contada pero a la vez tenemos que aprender a cómo poderla contar mejor y cómo con las herramientas con las que la contamos sea una mejor historia como mucho más rica en contenidos y esa es la invitación de alguna manera con la que los dejamos y les agradecemos mucho su atención aplausos y Gracias por ver el video.